Infortunadamente un hombre de aproximadamente 53 años de edad atacó con un arma de fuego a su ex compañera sentimental y posteriormente se suicidó al propinarse un disparo a la altura de la cabeza. Policía y CTI adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Como José Limparra Quintero de 53 años de edad y oriundo del municipio de Charalá fue identificado el hombre que perdiera la vida tras propinarse un disparo en la cabeza luego de agredir con la misma arma a quien fuese por algún tiempo su compañera sentimental, identificada como Alice Estera Amari Cervantes de 31 años de edad. Los hechos ocurrieron en el sector de María Auxiliadora, municipio de San Gil, al interior de una vivienda ubicada en la calle Octava con carrera novena esquina, sobre las 6 y 40 de la tarde. La comunidad escuchó dos disparos que hacían temer que algo malo había pasado. Al sitio llegaron unidades de la policía para verificar los hechos. Estera Amari recibió el impacto de bala a la altura del hombro y fue remitida a un centro asistencial, donde yace en proceso de recuperación. El cuerpo del hombre fue hallado en la cocina de la vivienda con un impacto de bala en la cabeza. Personal del CTI atendió los actos urgentes, a la vez que se investigan los móviles de este lamentable hecho que conmociona a una comunidad que en las últimas semanas ha sido testigo de varios hechos violentos. El tipo de asma fue un asma de juego, tipo revolver. Se hacen todos los protocolos del caso para verificación, elementos materiales probatorios de los casos, como en este caso de posible suicidio y también la lesionada, la señora que está dentro de la residencia.